Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi Fe, Iglesia, conoce la fe. En el programa de hoy, un tesoro en vasijas de barro. Un tesoro en vasijas de barro. Nos dice la Sagrada Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sin embargo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Estamos acosados por todas partes, pero no angustiados. Desorientados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no aniquilados. Siempre y en todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En efecto, nosotros, los que vivimos de continuo, estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra débil condición humana. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida. Sin embargo, como tenemos el mismo espíritu de fe de quien afirma en la Escritura, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso mismo hablamos. Sabiendo que Dios, que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y junto con ustedes. Nos reunirá a su lado. Y todo esto es en bien de ustedes, para que cuando más reciban la gracia por obra de muchos, mayor sea la acción de gracias para la gloria de Dios. En este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura, hemos escuchado que realmente tenemos un tesoro en vasijas de barro. Un tesoro que el Señor nos ha regalado desde el mismo momento de nuestro bautismo, la fe. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que ese tesoro que el Señor nos ha dado, realmente está en una vasija, y en una vasija de barro, de la cual nosotros debemos cuidar. Y debemos cuidar con nuestros actos, debemos cuidar con nuestras palabras, debemos cuidar con nuestros pensamientos. Día a día nos encontramos enfrentados a tantas realidades que pueden hacer que esta vasija, en la cual nosotros simbolizamos que llevamos un tesoro, se pueda quebrar y terminar siendo diferentes piezas que en muchas ocasiones hacen que ese gran tesoro se despilfarre, se derrame, se pierda. Qué bueno que hoy nosotros podamos darnos cuenta que ese gran tesoro sigue habitando en nosotros, y que el Señor hace posible que siga creciendo y se siga fortaleciendo. Por eso depende de nosotros que podamos ser también esas buenas vasijas. Hoy, un gran tesoro en vasijas de barro, la fe. Por eso, en nuestro programa Vivo la Fe, queremos invitarlos para que ustedes también vivan su fe. Cuiden ese tesoro que se les ha entregado el día de tu bautismo. Pero que es importante que también nosotros lo alimentemos día a día. Y hoy hay una gran herramienta para que nosotros podamos seguir custodiando ese gran tesoro. Recuérdalo, tú eres una vasija, pero el creador de esa vasija está a tu lado, el Señor. Por eso, a mayor gracia también hay mayor compañía. Tres herramientas tenemos hoy nosotros para cuidar ese tesoro. La oración, la comunión y la confesión. Qué bueno que esta semana nosotros podamos dedicarle un tiempo de nuestra vida a alimentar esas tres herramientas para seguir cuidando nuestro tesoro. Recuerda, tu oración personal antes de salir de tu casa, en el lugar de tu trabajo o antes de ir a dormir. La comunión, qué bueno que podamos decir que esta semana asistiré a la Eucaristía y podré entrar en esa comunión espiritual. Y si puedo hacerlo, en la comunión sacramental. La confesión. Qué bueno que esta semana podamos decir, voy a hacer un buen examen de conciencia, prepararé mi confesión y me acercaré a alguno de los templos y me reconciliaré con el Señor, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Recuerda, tú tienes un tesoro en una vasija de barro que en cualquier momento se puede romper y se puede perder. Pero también recuerda que es un tesoro en las vasijas, de vasija de barro, pero que es una vasija que lleva al Señor porque la ama, porque la cuida, porque la defiende. Un tesoro en vasijas de barro. Y como tarea de esta semana, tú y yo vivamos la fe quizás haciendo ese examen de conciencia. Recuerda, tú tienes un tesoro en una vasija de barro, una vasija que el Señor ha modelado y que quiere construir día a día y seguir fortaleciendo.